¡Ahí va! ¡Puera, puera! ¡Ya me acabamos! ¡Volviendo a la cámara! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Buenos días! Today we're going to go and have Antioquia coming to me for her birthday. Come on. ¡Nanani, come on! Literally this is how he slips. Right next to me. We have all that space Well he's not even in my bed But that's all that space over there Y él quiere estar aquí conmigo Ow No, I was catching Be nice No, 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 no No, mi amor Take that out Esto no Solo 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 Can I help you? Are you hungry? Yes ma'am What did you make for breakfast? My mom Instead of making breakfast And she brought up the tunnel Perfect Is she sleeping? Yeah Okay She told her We come up at 12 Yeah, 11.45 Okay Thank you Thank you Okay La sonrisa mas hermosa What is he doing? What is he doing? He had a bra and he started laughing Uh Girls like a laughing Best job Come to me Well, as I said We're going to take my mom to eat For her birthday That it was like three days Hey, hey, baby Hey, hey So right now I'm going to straighten my hair Look, it was purple Hey, bitch It was purple and it's turning like grayish Okay, I still like it So let's do our motherfucking hair That night That night That in Chicago She died She died Vamos para Singapur Ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo En una camioneta recogimos la vaina que llevo la avioneta Coronao, 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 coronao Lo que vine fue a pasarla bien Lo que aquí me digan hobby Para esta noche yo no ando lonely Ando con mi m***a hobby Se pasó que yo conduzco comiéndome un vasito Vámonos Y la cumpleañera entraba en el Facebook Típico de la familia Son las doce Doce y media Tenemos reservación a la una Y es como treinta y cinco minutos de aquí De donde estamos O sea Y se preguntan por qué yo llevo tarde a todos lados Porque mi familia es A todos lados vamos tarde Hijo come Ok, no voy a hablar nada más EAT Hola amigos ¿Qué están haciendo? Ok, voy a comer Bye A ver que ahora nos vamos A ver que ahora nos vamos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿A la una? ¿A la una? ¿Qué horas son? ¿A la una y media? ¿A la una y media? No, no, no a la una y media No, no a la una y media No, no a la gente ¡Buscas! Es de ese video, ¿pete? Es de ese video Dije say hi to the vlog ¿Por qué se movió chale? Por qué se movió chale? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Muaahhh Sí, güey. ¿Quieres una foto o que ya ves? No, también puedo. Ready, one, two, and three. Ahí está. Otra para que se me vea mierda. No, pero... One, two, and three. Ahí está. A ver aquí. Ya que... ¿Qué pasa? ¿Está bien? A ver, me encandé la bien color del sol. No, no, no. One, two, and... Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué bonito. Qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. A ver. Mente. Mente, mente, mente. Ya. Miren qué bonito te ves. Ay, qué bonito. Mami, escúrame. Mami, escúrame. Menta si... C이나 siempre se... Miriam등. Mаюсь que santa claus. Marco también. Ahí están las dos tres. Por él, las dos tres. Acá marcos. Marcos. Prueba su pie así. Prueba unaota de Martina. Menecir Martina. Vas a mi levantar. Cientete, Marcos. ¿Qué es eso? En la parte del bebé ¿Cómo se puede ver el bebé? ¡Liam! ¡No, pero baja la mano! ¡Liam! ¡Liam! ¡Mira primero a Bella! ¡Liam! 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 ¡Esteban! ¡Mira el globo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está volviendo! ¡Córrele! ¡Para acá! ¡Marcos! ¡Liam! ¡Para acá conmigo! ¡No le hable a mamá! ¡Mira! 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 no me duele pero a ver si puedo ir a mi hijo agantar mi pelo para allá esperenme no para acá no me gusta mi hijo, estoy recortando a video esta me la voy a ir para atrás o si me lo pide o si? 3 esperate yo soy madre, me voy a poner no, no oh mi mamita ay ay, ay, ay No, una parada, que nos tomen. Move. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Es que esto está bien caliente. Vengan a todos. De mi mamá, Martín. Léa, sácate la mano de la boca. Y bajale el gorro. No, de un lado, mamá. Por un lado, Maralela. Y de Marcos. Quítalo de ahí, gorro. Ven. Ponlo en medio. Una, dos, tres. Marcos, rápido. Marcos, baja la mano de mi mamá. Porque nadie la está abrazando y nomás tú. El niño le tapa la boca. No. Ya. ¡Una, dos, tres! A ver, espérate acá conmigo. ¡Ay, qué emoción! Tira la boca. ¡Ay! Mamá. No, yo nunca fui aquí. Con Léa. ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Ay! ¡Ay, qué emoción! 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 ¡Primero esta, ¿no? Yo conmigo, porque, y ya está. ¡Oh, pues! ¡Primero esta, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! De 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 de, elevo. Rian, rian. 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 ¡Rian! ¡Vuelteame, Terji! ¡No! ��. ¡No! Mira, la boca abierta. ¡A ver! ¡Mira! 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 Se volvió para allá. Y después de este Marcos y Barán. ¡Lian! 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 Espera, espera, espera. Es que el gorro se le baja, se le sube Ahí está, ahí está Ahí está Mira, qué bonito, ahí está Un perrón, mira, 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 mira Ay, qué bonito Am I going to do them before I change? Ya, 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 ya ¿Por qué no lo vas a tomar todos? Pues ahí sí que ponga su cámara Espérame nomás una ya chica Tómame una chile ¿Qué? No, ella la va a dar El 12, así ¿Tiene que acomodarme? ¿Tiene que acomodarme güey? Pues ahí sí, también chiquita O así I don't know who's phone that is, but Ok, he's coming, ok ¿Dónde está el timer? Pon el robo ahí para que Ahí está Espérate Apenita si se ve el niño, eh Espérame ¡Ah! ¡Vuelve el niño! ¡Vuelve bien! ¡Vuelve en la cámara! ¡Sabe tres! Espérate ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve esta cámara! ¡Vuelve! T No se me saca porque se va a poner tu pie, da la chance a que se mete, que viene así. Ok, ready? No, no abres. Mira lo que viene elevado. Espérate, espérate. Espera, ¿y puedo voltear a José? Ah, ya lo sé. Puta, mi teléfono, ¿qué nos dejo estar por allá? Mi teléfono. Ya ve, cámbiate. Dos, cuatro. Oye, mi teléfono. El teléfono no es. No, 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 no. No. Corre, corre. No, no, no. No. Ya aquí yo ya me dan 6. ¿Qué tiene? ¡Qualad! Viame mi teléfono, pues. Ay, ya nada. ¿Cómo es? ¿Marco lo traes? No, no. Ahí tengo el aquí. Marco, tú lo traes, de veras. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡uno λárt endured! Es un sueño ¡Feliz Navidad! ¡Qué dolce! Espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad